¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Carla Ortiz, primer puesto en educación inicial y soy 100% Brais Ángel Benavente, primero en filosofía Brais Inscríbete en nuestro Facebook Academia Brais O en Santa Marta 209 Para la UNSA, Ceprunza y Católica Inicio de ciclo anual desde cero y grupos avanzados Veintiséis y veintisiete de abril ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los seguidores de Brais Perú Virtual? Ya estamos en un nuevo reto Brais Donde medimos el nivel de preparación de todos los jóvenes de Arequipa y el sur del país Comparte nuestro live Comparte nuestro en vivo En la mayor cantidad de grupos de Facebook Y llévate una beca completa Beca completa a las personas que compartan Obviamente las personas que compartan En el mayor número de grupos de Facebook Beca completa para la persona que más comparta No te olvides que ahí tenemos el cronograma El cronograma de regularización de expedientes De los ingresantes en el proceso de admisión A la Universidad Nacional de San Agustín En lo que significa filiales Filiales, Mollendo, Camaná y Majes Pedregal Hoy y mañana se realiza Esta regularización de expedientes En la Universidad Nacional de San Agustín Desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche Ok, mucha suerte a todas las personas que comparten el en vivo No te olvides, comparten el mayor número de grupos de Facebook Y llévate una beca completa La persona que más comparta en los grupos de Facebook Obviamente se va a llevar su beca completa Suerte A la tercera pregunta voy a revisar las redes sociales Cómo va la competencia Mientras tanto, de inmediato Vamos al reto Vamos a los retos Entonces, saluditos a todos los seguidores Los que están en línea Jimmy Trujillo Saludos, Jimmy Bienvenido al en vivo Jimmy Trujillo es el único que nos saluda ¿Qué tal, Jimmy? Arrancamos el reto Suerte, suerte a todos nuestros seguidores Arrancamos el reto Entonces, de inmediato De inmediato Entonces, arrancamos el reto El reto Bryce Con preguntas De diferentes cursos Para medir tu nivel de preparación No te olvides Comparten el mayor número de grupos de Facebook Y llévate una beca completa Arrancamos el reto Mucha suerte A todos nuestros seguidores Vamos con el reto Entonces, vamos a compartir pantalla De inmediato Con la pregunta número uno Vamos a colocar en pantalla Entonces, la pregunta número uno Ok, ahí está la pregunta Saluditos para Patricia Que nos está viendo en las redes O sea, las gracias Patricita Por estar con nosotros Y no te olvides de compartir Comparten el mayor número de grupos de Facebook Stephanie Saludos para Stephanie Carlos también nos saluda Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido Soraya también está en el en vivo También está, por supuesto Haru Ramos Saluditos para Haru Ramos Bienvenido al en vivo De Bryce Perú Virtual Arrancamos el reto Ya hemos colocado La pregunta número uno Soraya Gracias por estar con nosotros En la en las redes sociales Vamos Pregunta uno Colocamos en pantalla Entonces la pregunta número uno A ver, por acá Estamos un poco Este, distanciados Nuestro sistema Vamos a ubicar mejor Nuestro sistema de transmisión Para poder Tener un poquito más De cobertura Ahí está Bien Listo Ahora sí Ahora sí tenemos un poquito más De visión No teníamos visión Para poder hacer la publicación Respectiva Pero ahora sí Ya estamos en perfectas condiciones Bien Vamos con la pregunta número uno Entonces pantalla completa Para la pregunta Ahí está en pantalla La pregunta número uno Energías positivas para todos Vamos a ver Vamos a ver entonces Energías positivas para todos Ahí está la pantalla completa Ok Pantalla completa Por favor Revisen Revisen De inmediato Revisen Por favor Nuestros seguidores De Bryce Perú Virtual Revisen La pregunta Revisen la pregunta Y las opciones de respuesta Bien Revisen la pregunta Y las opciones de respuesta Ahí está Razonamiento Razonamiento verbal La pregunta uno Con César Cuno Puede mantenerse O entenderse Que la literatura Nos enseña Mediante A Ejemplos de situaciones humanas B Enunciados morales Abstractos C Argumentaciones sobre situaciones D Monólogos de contenido moral E Imágenes ideológicas O religiosas ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dicen nuestros seguidores De Bryce Perú Virtual? A ver Veamos Rapidísimo Ya tenemos Cantidad de respuestas En línea Vamos a ver ¿Qué dicen nuestros seguidores De Bryce Perú Virtual? A ver Revisamos de inmediato Por acá Las respuestas A ver Aquí también En YouTube Claro Excelente Jimmy Jimmy está en YouTube También Muchas gracias Jimmy Vamos a ver El primero en responder ¿Fue quién? Jimmy Trujillo Fue el primero en responder Jimmy dice La alternativa C Argumentaciones sobre situaciones Por acá Ana Gabriela dice Buenas tardes Bienvenida Ana Gabriela Al envío de Bryce Perú Virtual Vamos Patricia Francis dice La C es la correcta Karen Karen dice La C es la correcta Responde Ana Gabriela La C La C La C Argumentaciones sobre situaciones John John Guamaní dice La C es la correcta Jimmy Trujillo dice Está fácil No efectivamente Si está fácil Está facilísima La respuesta A ver Stephanie Allá la dice La C La C La C Ya Puede entenderse Que la literatura Nos enseña Mediante A Ejemplos de situaciones Humanas B Enunciados morales Abstractos C Argumentaciones sobre situaciones D monólogos De contenido moral Y la E Imágenes ideológicas Y religiosas Bueno vamos a ver Qué dice la respuesta Wagner Psycho Dice la C La C Por acá Jessie Luz Muestra la respuesta Jessie Luz dice La respuesta correcta Es la C La C A ver Más respuestas Nos lleva más respuestas Luna Lunita Ese nombre Luna Lunita Por acá Nos escribe Creo que nadie Por acá ha cambiado De respuesta Todos han puesto la C Luna Lunita Dice La respuesta correcta La respuesta Es la opción C Jimmy Trujillo Dice Fui el primero No definitivamente Jimmy Trujillo Fue el primero En responder Ok Ah Sí Definitivamente Winnie Trujillo Fue el primero En responder Veamos Vamos con la respuesta Entonces la respuesta Correcta Respuesta Bryce A ver Respuesta correcta Respuesta Bryce Y vamos a marcarla De inmediato A ver A ver A ver ¿Quién fue el ganador O ganadora? A ver Wagner dice Yo fue el segundo ¿Estás seguro Wagner? Mira que esto no es un juego Ah Esta puede ser una pregunta Ya Miren Observen Observen Cómo hice la pregunta Vamos a poner Pantalla completa Ok Imagínense Que en un examen A la universidad Pongan esa respuesta ¿No? Puede entender Puede entender Que la literatura Nos enseña Mediante A ejemplos De situaciones humanas B Enunciados Morales Abstractos C Argumentaciones Sobre Cituaciones Ya viene Literatura Viene Perdón Lenguaje Lenguaje Con el maestro De maestros D Monólogos De contenido moral E imágenes Ideológicas Y religiosas Bien Vamos a ver Entonces La respuesta Correcta Respuesta ¿Cuál será? Hay una respuesta Que está diferente La respuesta Diferente De Haru Ramos Dice La opción D Es la respuesta Correcta Bueno Bueno Vamos entonces Con la respuesta Correcta Respuesta Brice Por favor Todos Concentrados Todos Concentrados Puede Entenderse Que la literatura Nos enseña Mediante Ejemplos De situaciones Humanas Esa es la respuesta Correcta Respuesta Brice Ahí está La respuesta Márquenla Por favor Y para la próxima No se confundan Se confundieron Diego Luna Ok Nos soltó Listo Vamos con la pregunta Número dos De inmediato Pregunta Número dos ¿Qué pasó? Se confundieron Todos No puede ser Nadie Ganó la respuesta Uno Increíble Me sorprendo Ya Vamos con la pregunta Número dos César Cuno Fue la pregunta Uno Razonamiento Para razonar Un poquito Vamos con la pregunta Número dos Rapidísimo Lenguaje A ver Espero que no se confundan En esta En esta pregunta Número dos Espero que no se Confundan A ver Identifique Lo que no Corresponde A la hoja de vida Esta pregunta Es una de las clásicas De exámenes De admisión Pregunta ¿Qué figura En todas las universidades Del Perú? A La experiencia laboral B Programas informáticos C Estudios realizados D Pedidos de la empresa D Los datos Personales Ahí está Al ojo Al ojo La pregunta Número dos A ver ¿Quién se lleva La pregunta Número dos? A ver Vamos a ver Pregunta dos ¿Quién marca La respuesta correcta? ¿Quién fue El número uno O la número uno? A ver ¿Quién rompe? Rompe por acá Dice El chat Patricia Francis Le echa la culpa Al chat Dice El culpable Es el chat Yo pregunto ¿Qué tiene que ver El chat? No, no entiendo No entiendo No entendí No entendía Bueno La verdad Sí, no No entendí ¿Qué trata De insinuar Praticia? La culpa Fue el chat Dice La F Bueno Vamos a tomar Respuestas A ver Por acá Karen aparece Karen dice La respuesta Correcta La respuesta Es la C La C Es los estudios Realizados Bien Vamos a ver Ana Gabriela Saico Ana Gabriela Saico Dice La D La D La D Ana Bien Muy bien Ana Ahí está La primera Ganadora Que sorprendió A todos Así de un momento A otro Y salió No sé De dónde Ana Gabriela Primera vez Que la vemos En transmisión En vivo Y excelente Tu respuesta Ana Gabriela Muy bien Así se responde Muy bien Vamos a anotar El nombre De Gabriela En lista De personas Que sí saben A ver Vamos a anotar Rapidísimo A Ana Gabriela En la lista De personas Que sí saben Porque sí Efectivamente Ana Gabriela Dió con la respuesta Correcta Ana Gabriela Saico ¿No? Saico Bien Ahí Ana Gabriela Saico Entonces se lleva El primer puntito El primer puntito Excelente Ana Gabriela Saico Se lleva El primer puntito Felicitaciones Respondió Correctamente Porque efectivamente Acá dice La pregunta Identifique Lo que no corresponde A la hoja de vida ¿Ya? ¿Qué tiene que ver Los pedidos De la empresa En la hoja de vida? No tendría Ningún sentido ¿No? Está clarísima La respuesta Ok La respuesta Esta es la opción De en la pregunta Número 2 Los pedidos De la empresa Que no tiene Absolutamente Nada que ver Con la hoja de vida Vamos a ver ¿Quién fue la Número 2? Emily Felicitaciones Emily Número 2 Número 2 Emily Número 3 John Excelente John Fabio Número 3 Vamos con la Número 7 A ver Por aquí Está Lula Luna Lunita Lula Lunita Lula Lunita Número 7 Wagner Wagner Número 8 Número 9 ¿Quién aparece Con el número 9? Stephanie Muy bien Stephanie Número 9 Seguimos con más Respuestas correctas A ver Número 10 Aparece Alejandro Chávez Número 10 11 Soraya Muy bien Soraya Número 12 12 12 Ya lo sacamos De la lista Wagner Porque cambió Su respuesta Esa no es Es la D La D Cambió su respuesta Wagner Eso no se hace Nelly El siguiente O la siguiente Que aparece en la lista Muy bien Jimmy Trujillo También aparece en la lista De personas que sí saben Y por supuesto Nuestro gran amigo Martín Tamo Saluditos Después de tiempo Lo vemos en un en vivo Martín Tamo Muy bien Esa es la respuesta Correcta Patricia Francisco Zamata Entonces Felicitaciones Felicitaciones Respuesta correcta Patricia Bien Vamos con la pregunta Número 3 De inmediato Colocamos en pantalla La pregunta Número 3 A ver Que dice La pregunta 3 Por favor No se confundan RM Razonamiento Matemático Con el maestro Pablo Calderón A ver Que dice La pregunta Número 3 Ya la tenemos En pantalla Perfecto Vamos con la pregunta Número 3 Concentrados Todos A ver Miguelito Arma Las figuras ABC y D Con cuadrados Y triángulos Congruentes Las figuras A, B y C Tienen 80 60 Y 56 Centímetros De perímetro Respectivamente ¿Cuál es el perímetro De la figura D? Ahí está la pregunta Al ojo Al ojo Está la pregunta Número 3 A ver Vamos a ver Luego esta pregunta Revisamos las redes A ver ¿Cuál es tu respuesta? 76 Centímetros 80 92 100 O 72 Al ojo Está la respuesta Al ojo Está la respuesta En la pregunta Número 3 Al ojo Está la respuesta En la pregunta Número 3 A ver ¿Qué dicen Nuestros seguidores? ¿Tenemos ya Respuestas O no tenemos Respuestas? Sí Efectivamente Ya tenemos Respuestas Espero que no Les vaya Como la pregunta Uno Donde todos Se equivocaron Nadie Respondió Correctamente La pregunta Número 1 Yo creo que no Esta sí está Un poco más sencilla Un poco más fácil Revisamos entonces A ver ¿Qué dicen Nuestros seguidores De Brais Perú Virtual? En la pregunta Número 3 Luego vamos a las redes Dice Profesor En el YouTube Tarda la transmisión En vivo No creo Wagner En el YouTube Está en simultáneo En simultáneo Prácticamente Casi igual Casi igual Judith nos responde Cien Cien centímetros La D Dice Judith Jimmy Trujillo También dice la D Ana Gabriel Dice la D Jimmy Insiste Con la respuesta Correcta La D Fabiola Marca la D La D Cien centímetros A ver Vamos a ver Quién está resolviendo Tienen que resolver El ejercicio No marcar Al tanteo De lo que se trata Este programa Es de medir Tu nivel de preparación Y para medir Tu nivel de preparación No importa Que respondas De inmediato O te tardes un poco A nosotros nos conviene Y a ti también te conviene Tardarte un poco Y resolver la pregunta Obviamente mentalmente ¿No? Claro que sí Esa es la idea Karen dice la D De Bryce 80 centímetros John Flavio Dice la C Es la correcta La C Y Mireia Celeste Es la que dice La respuesta correcta Es la opción A Bien Bien Ahí está Mireia Celeste Muy bien Fue la número uno Mireia Celeste Fue la ganadora Muy bien Tu respuesta Se dio el tiempo Para resolver Porque se nota Que ha resuelto La pregunta Porque ha tardado ¿No es cierto? Y se ha tardado Eso quiere decir Que ha resuelto La pregunta Vamos a anotar En lista de personas Que saben Mireia Celeste Excelente Mireia Celeste Marcamos tu primer punto En la lista Y bueno Si sabes Si sabes ¿No? Claro 76 centímetros Marcó Esa es la respuesta Correcta Respuesta Bryce En la pregunta Número 3 Bien Marcamos entonces La respuesta correcta Para nuestros seguidores De Bryce Pero Virtual No se confundan No se olviden Esa es la respuesta Correcta 76 centímetros Bien Veamos entonces Quien fue la persona Que ocupó El segundo lugar Mireia fue la número 1 El número 2 O la número 2 A ver quien fue Vamos a revisar Rápidamente ¿Hay o no hay? Si hay Estefany Ayala Muy bien Estefany Ayala Respondió correctamente La A Estefany Ayala Loaiza ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Jimmy Por acá Jimmy Trujillo ¿Qué está poniendo Jimmy Trujillo? Dice El chat otra vez Dice No puede ser Que le eches la culpa Al chat Ya Solamente dos Solamente dos personas Respondieron correctamente Esta pregunta De razonamiento Matemático Reforzamiento Atención a todos Reforzamiento Les falta Reforzamiento En RM Tienen que inscribirse En Brice Saludos Saludos para Nicolás Prado Gracias Nicolás Por estar en el en vivo Y no te olvides Refuerza tus conocimientos En la mejor Academia Brice Hoy comenzamos nuevos grupos Hoy 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 En Academia Brice Marca los números Ahí los tienes en pantalla En la parte de abajito Ahí están los numeritos Ahí están los numeritos Marcalos Marca Marca ya Marca ya Los números Cualquiera de los números Te comunicas Mandas un mensaje Whatsapp O una llamadita Y con mucho gusto Te van a atender Bien Continuamos con el reto Continuamos con el reto Brice Pero antes de continuar Con el reto Habíamos anunciado Que a esta hora Luego de la pregunta Número 3 Íbamos a revisar Las redes sociales Vamos a las redes sociales Entonces Y colocamos en pantalla ¿Qué colocamos en pantalla? Nuestra transmisión En vivo A ver Vamos a colocar entonces La transmisión en vivo Mucha suerte A nuestros seguidores De Brice Perú Virtual ¿Cómo compartir En Brice Perú Virtual? Listo Les enseñamos Cómo Así al toque De inmediato Es algo simple Fácil y sencillo Ahí está Pantalla completa Por favor Para ver Ingresamos A nuestra página De Academia Brice Listo Ya estamos en la página De Academia Brice Una vez que estemos En la página De Academia Brice Obviamente la identificamos Porque ahí está Brice Primero en medicina Primero en civil Primero en derecho Éxito Contundente Claro Sin dudas En las tres áreas En las tres carreras Más disputadas Ok Listo Aquí tenemos La transmisión en vivo Observen Esta es la transmisión En vivo Estamos con 107 Compartidas recién O sea Poquitas compartidas Amapila comparten Creo mil A mí me comparten 100 Que roche Ok Bueno Preferencia a las damas Me parece Bueno Entonces lo que tienen Que hacer es Primero Lo primero Lo número uno Tienen que Ubicarse aquí En esta parte Ubican inicio Información Fotos Ver más Y acá va a aparecer Una manito Donde dice Me gusta Aquí donde estoy Moviendo el cursor Ahí va a aparecer Una manito Le dan click En me gusta Ese es el primer paso Si por ahora Así como mi facebook Que es 2021 No aparece la manito Entonces le dan click En los tres puntitos Click en los tres puntitos Y ahí aparece Me gusta Se dan cuenta Listo Le dan click En me gusta Entonces esto blanquito Se pone azulito Ya Primer paso cumplido Luego van al segundo paso El cual es compartir Entonces comparten en grupos A los grupos que ustedes gusten Pues con toda confianza Listo Vamos a ver Que dicen las redes Jimmy Trujillo Está en las redes Compartiendo el en vivo Adrián Reynoso También está en el en vivo Jimmy Trujillo Está compartiendo Gracias Jimmy Jesús Ángel Turpo Sonco Nos ha compartido En su facebook personal John Guamaní También está compartiendo Gracias John John Guamaní Hace 15 minutos Miren Recién nos Nos ha comenzado A compartir Este Jimmy Trujillo Recién Recién Adrián Reynoso También recién Hace 15 minutos John Guamaní Estaba compartiendo el en vivo Muchas gracias John Guamaní Ahí está John Guamaní John Guamaní Wow Se rayó John Guamaní A cualquier cantidad de grupos Haru Ramos Flores Hace 16 minutos Haru Nos ha compartido John Guamaní Seguía compartiendo Un duelo Entre Haru Ramos Flores Y John Guamaní Ahí está el duelo Haru Ramos John Guamaní John Guamaní Va ganando John Guamaní Haru Está perdiendo John Guamaní Va ganando Ok Esta es la forma de compartir La forma de compartir Y observamos Que John Guamaní Hace 17 minutos Nos ha compartido En cualquier cantidad De grupos de Facebook Excelente Muchas gracias John Guamaní Que lo ha hecho Bastante bien Pues definitivamente Que sí ¿No? Claro Así es como se comparte Así es como se comparte En diferentes grupos De Facebook Espero que le vaya bien A John Guamaní Todo depende De la cantidad De compartidas Que tenga Hasta el final Del programa Si hasta el final Sigue compartiendo John Guamaní Puede ser que se lleve La beca completa Si no comparte Puede ser superado Por alguien Oliver Atom También nos ha compartido Muchas gracias Oliver Atom Ahí dice clarísimo ¿No? Ok Nos hace recordar A los super campeones Oliver Atom Super campeones Ok No se olviden Darle click Acá donde dice me gusta Si no encuentran Así visiblemente Click en los tres puntitos Y click en me gusta Primer paso Segundo paso Compartir en el mayor número De grupos de Facebook ¿Quién comparte en este momento? Vamos a los saludos Jimmy Trujillo Se rayó Se rayó Ah no pues Jimmy Trujillo Estás compartiendo En tu En tu Facebook Privado Personal No Tienes que compartir En grupos de Facebook Mi querido Jimmy Trujillo O sea No hay nada acá ¿No? O sea Eso quiere decir Que Jimmy Nos está compartiendo En su Facebook Privado Parece que lo bloquearon Sí pues Milton San Aguilar Canabiri Muchas gracias Milton Theo Emerson Malki Theo Emerson Malki Nos está compartiendo Milton San Aguilar Canabiri Gracias Jimmy Trujillo Parece que lo bloquearon A Jimmy Adrián Reynoso También nos comparte Por acá En vivo Gracias Adrián Reynoso Bien Esta es la forma Entonces como La gente comparte Nuestros en vivos De Bryce Perú Virtual Bien Vamos a las redes Vamos a las redes Rapidísimo Vamos a la competencia Seguimos con la competencia Volvemos Vamos con la pregunta Número 4 Así al toque En One Reinicié Dice Jimmy La compartida Te bloquearon Jimmy Estás compartiendo En tu Facebook Personal Y eso no vale Saludos Por hacer más Compartidas Claro que sí Mi querido Milton San Aguilar Canabiri El que más Comparte Se lleva a una Beca completa Beca completa Para la persona Que más comparta En las redes Sociales Si soy de otro País Igual se puede Claro Pues Eres un ganador Si eres de cualquier Parte del país No hay ningún Problema De otro país También bueno Vas a aprender Un poco De la educación Desde la equipa Para todo el Perú Un saludo Para Jessy Kawai Jessy Kawai También está En la línea Ok Listo Ahí está Jimmy Trujillo Bien Vamos al reto Vamos al reto Pregunta número 4 Vamos a colocar La pregunta número 4 En las redes sociales Y en este momento Hacemos la cobertura Con la pregunta número 4 ¿Qué dice la pregunta 4? Vamos a colocarla En pantalla En este momento A ver Pregunta 4 La ponemos en pantalla Sí Ahí está Vamos a colocar Entonces A continuación Pantalla completa Ya Pantalla completa Para la pregunta número 4 Esa era la pregunta 3 Esa era la pregunta 3 Vamos a la pregunta 4 De psicología Ahí está Ahí está Psicología Wow Ya está la respuesta Ya Solo mirando la pregunta Está la respuesta Está la respuesta El hambre y el cansancio Que se experimenta Después de una larga caminata Son sensaciones A Térmicas B Kinestésicas C Sinestésicas D Táctiles Doloríficas Bueno Ahí está Alojo Alojo Esta pregunta Sí está Alojo Ya Muy fácil También Muy fácil Definitivamente Al toque Alojo Vamos a ver ¿Quién marcó? ¿Quién marcó? ¿Quién fue el primero? Ok Por acá Sayayin Dice Saluditos Para Pedrito Saludos Pedrito Buena onda Y Pedrito En la línea Por acá Katy Barrientos Dice Saludos Desde Guamanga Un saludito Muy especial Para toda la gente De Guamanga Estamos en la pregunta Número 4 Con el maestro Pupilo A ver Ronaldo Cari Fue el número 1 En responder Correctamente Ronaldo Cari Dice La C La C Cenestésicas La C Muy bien Ronaldo Cari Se lleve el punto Ronaldo Cari Reaparece Después de algunos días De estar desaparecido No estaba Muerto Estaba de parranda Bien Vamos a anotar Entonces En la lista De ganadores A Ronaldo Muy bien Ronaldo Efectivamente Ronaldo Cari Ronaldo Cari Mendoza Listo Anotado Ronaldo Cari Mendoza Mucha suerte Su primer punto Para Ronaldo Cari Es el número 1 Muy bien Felicitaciones Ronaldito Vamos a poner La respuesta correcta ¿Cuál fue? La que marcó Ronaldo Esa fue la respuesta Correcta ¿No es cierto? Claro Estaba al ojo Yo ya lo dije Ya Apenas vi la pregunta Ya Estaba al ojo La respuesta Definitivamente Que sí Bastante fácil Bastante fácil Esa pregunta Claro Es una de las fijas Del examen Veamos ¿Quién es el número 2? A ver El número 2 ¿Quién aparece como número 2? Nos han llegado cantidad de respuestas Pero A ver Vamos a revisar ¿Quién fue el número 2? Ya En el canal de YouTube En nuestro canal de YouTube Está Daira María Respondió correctamente Es la número 2 ¿Quién fue el número 3? A ver Vamos a revisar Número 3 3 3 3 A ver Estamos revisando 3 Por acá Ronaldo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Ronaldo Número 3 A ver ¿Quién es el número 3? No hay Todos marcaron La B La C La D Digo Stephanie Ayala Es la número 3 Muy bien Stephanie Stephanie Ayala Es la número 3 En la transmisión en vivo Y es la número 1 En Facebook En Facebook Stephanie es la ganadora Listo Número 4 En la lista Patricia Francis Muy bien Número 4 Número 4 Patricia Ahí es ¿No? Ahí es 4 Patricia Número 4 Vamos a ver ¿Quién es número 5? Número 5 Aparece José Luis Guamaní Soto Excelente José Luis Guamaní Número 5 Ya Número 6 Alex Saludos desde Cerro de Pasco Dice Nuestro amigo Víctor Andrés Medrano Arotingo Saluditos para ti Víctor Andrés Bien Luego Jimmy Trujillo ¿Qué está haciendo ahí Jimmy? Jimmy por fin Se hizo una Dice Jimmy Muy bien Jimmy Bueno Melina Melina Toca saludos Para Miluar También para Maritza Que respondieron Correctamente Vamos de inmediato Con la número 5 Pregunta número 5 Colocamos en pantalla Este es el reto Brice Coloque en pantalla completa Vamos con la pregunta número 5 Concentrados todos A ver ¿Hay o no hay? A ver La explicación La explicación Cenestesia Proviene del griego Coinos Común Y Aestesis Sensación O sea Sensación común Dice Noción global Que traduce en sensación Consciente El funcionamiento Vegetativo del organismo Estas nociones Son el resultado De sensaciones Propioceptivas E interoceptivas Estas sensaciones Integran una serie De sensaciones diversas Emanadas de nuestra corporalidad Sensación de hambre De sed De bienestar De malestar De angustia De lideresa De fortaleza De depresión De fatiga De debilidad Etcétera Por ahí está Por ahí está la respuesta No Cenestésicas Es la respuesta Correcta Respuesta Brais Bien Vamos de inmediato Con la siguiente Pregunta Ya la tenemos En pantalla Pregunta 5 Ahí está El maestro De maestros El dios De la geografía El profe El profe Que es el dios De la geografía Ahí tenemos La explicación También A ver Geografía Con el maestro Román Sonco A ver La geografía Tiene categoría De ciencia Porque A es la más antigua De las ciencias B tiene su propio Objeto de estudio C sintetiza Los conocimientos Científicos D afianza El nacionalismo E fue relacionada Por los alemanes O fue relanzada Por los alemanes A ver Quién dijo La respuesta Correcta Respuesta Brais Vamos a revisar Entonces La pregunta Número 5 Con el dios De la geografía El profesor Román Sonco Que a propósito Lo tenemos Todos los jueves Todos los jueves Lo tenemos en vivo Ok Ahí está El saludo De quien De Nicolás Nicolás Prado Dice Saludos Desde la WM Mariano Belgar ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nicolás? Saludos para ti Bien ahí Vamos a ver Segunda persona En responder Jonathan Smith Rimache Dice La B Tiene su propio Objeto de estudios Bien Bien ahí Bien Bien Excelente La B de Brais Es la respuesta Correcta Jonathan Smith Se lleva el punto Entonces vamos a anotarlo En lista de personas Que sí saben De inmediato A ver Vamos a poner entonces El nombre de Jonathan Smith Rimache Chiquispe Muy bien Listo Ya lo tenemos Apuntado Entonces Con un punto Nuestro estudiante Jonathan Smith Marcó La respuesta B La respuesta Correcta Respuesta Brais Obviamente Esa es la respuesta ¿No? Claro que sí Definitivamente Que sí La geografía Tiene categoría De ciencia Por dos razones Principales Nos dice el Dios De la geografía Uno Tiene su objeto De estudios Que es propio Y no se contrapone Con el objeto De estudios De las otras ciencias Dos Aplica el método Científico Para la investigación Resultado Tiene su propio Objeto de estudios Es la respuesta Correcta Respuesta Brais De la pregunta Número cinco En consecuencia Reafirmamos El éxito Logrado por Jonathan Smith Muy bien En primer lugar Les ganó A toditos Jonathan Smith Es el número uno Número dos Fabiola Excelente Hace un ratito Fabiolita Se confundió en responder Pero ahora sí Lo hizo muy bien Fabiola Excelente Número dos Número tres Ronald Locari Que por una milésima Fue superado Cuatro Nicole Dun Wow Están filo Todos los del canal De YouTube Hasta Jimmy Trujillo Imagínense Se puso las pilas Ya está En el canal De YouTube Nicolás Prado Nos dijo la B Por acá responde También Lisbeth Con la B Jimmy Trujillo Que está también En el Facebook Está respondiendo Nicolás Prado Por ahí responde Wagner Psycho Excelente Tu respuesta Wagner Muy bien No te has confundido Miluar En el canal De Facebook También está Respondiendo Correctamente Emily Muy buena Tu respuesta Emily Felicitaciones Ahí está también Fran Excelente Mireya Muy bien Patricia Francis Excelente Muy bien Con tu respuesta Patricia Francis Katy Barrientos También respondió Correctamente Sheila Excelente Tu respuesta Haru También aparece Muy bien Edgar En realidad Casi nadie Se confundió Nicolás Dice Excelente Alejandro Chávez Bien La respuesta Alejandro Chávez Alex Jairo Ana También ha Respondido Correctamente La B Por acá Hay algunos Que si se han Equivocado Ahí está El amigo Japonés No sé Si es hombre O es mujer Y tampoco Puedo leer En japonés Pero bueno Respondió Correctamente Maritza Dijo La respuesta Correcta Muy bien Melanie También respondió Stephanie También José Luis Juan Maní Que lo estamos Viendo Excelente Sus respuestas Gracie Rodríguez También Sin errores Sin errores Por acá Andrea Cano También respondió Correctamente Víctor Víctor Aparece Con la respuesta Correcta Igual que Andreo Cano Andreo Cano Así es Andreo Cano Ramírez Muy bien Gracias Felicitaciones Vamos con la pregunta Número 6 Colocamos en pantalla El número 6 Y vamos a la pregunta Número 6 La última Pregunta Luego de esta pregunta Tenemos los ganadores Quién será ganador O quiénes serán los ganadores Vamos a ver Listo Vamos a la pregunta Número 6 Mucha suerte Todos concentrados La 6 Dice El curso de Filosofía Con el maestro Mollezaca Giancarlo Mollezaca A él lo tenemos Todos los viernes A las 7 De la noche Vamos a ver Colocamos pantalla Completa Ahí está Bien Cabe o no Cabe en la pantalla Si cabe Listo Ahí está Bien Ahí está la pregunta Entonces La afirmación De Galileo En el mundo físico No hay efecto Sin causa Corresponde a la causa Aristotélica Denominada Esta es una de las fijas Una de las fijas Pregunta repetida A al final B material C formal D eficiente E interna Wow Esta es una de las Una de las fijas Una de las fijas Una de las más reclamadas Una de las más pedidas Es una pregunta clásica De exámenes de admisión Es más Si no viene esta pregunta Obviamente no has Y no te acuerdas de esta pregunta Eso quiere decir que no has postulado A la universidad Si no te acuerdas de esta pregunta Eso quiere decir que no has postulado A la universidad O no has leído los exámenes De la universidad Ok Veamos Quien respondió Quien fue el número uno Por acá aparece Jonathan Smith Rimache Respondiendo En primer lugar Antes que todos Le ganó el envío A todos Nuestro estudiante Jonathan Y se llevó El segundo punto Muy bien Muy bien Listo Vamos a marcar entonces La respuesta correcta La respuesta Está en realidad al ojo ¿No? Quien no Quien no sabe responder esta pregunta Es que no ha postulado a la UNSA O nunca ha leído Un examen de la universidad Así de simple Así de fácil Muy bien Jonathan Smith Segundo punto Ganó el reto Felicitaciones Jonathan Por una milésima Y está en Facebook Increíble Está en Facebook En Facebook Le ha ganado a los de YouTube Ronaldo Cari Aparece en YouTube Respondiendo correctamente Es el número dos Número tres Conini Que reaparece Conini Después de un día Reaparece Número tres Cuatro Brian Brian Melgarejo Número cuatro Número cinco Fabiola Número seis Nicole Número siete A ver quién es Número siete Número siete es Lisbeth Vamos con más respuestas Nos han llegado Cantidad de respuestas Número ocho Cati Cati es la número ocho Número nueve Es Andrés Andrés Cano Muy bien Número nueve Número diez A ver quién aparece Con el número diez Soraya aparece Con el número diez Número once Edith Cayo Muy bien Edith Cayo Número once Número doce José Luis Guamaní Que está a filo Filo José Luis Guamaní Muy bien Número doce Número trece A ver Jimmy Trujillo No sé qué hace por ahí Cambia su respuesta Ha vuelto a cambiar su respuesta Jimmy Listo Bueno Practicando se aprende Jimmy Número catorce Está Patricia Patricia Bien ahí Patricia Pero yo respondí Antes que todos Dice Brian Melgarejo A ver En un ratito voy a revisar A ver Luego está Stephanie Luego Sayayín Sufrujín A ver Sí es cierto Dice que Brian Respondió primero Permíteme revisar Brian Vamos a ver Si es verdad Sí sí A ver a ver No 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 Brian No fuiste tú Jonathan es el primero Miren desde Facebook Jonathan es el ganador En Facebook Ya el ganador de Facebook Y es desde Facebook Ronaldo Cari Ya yo Ronaldo Cari Es el ganador En el YouTube Efectivamente Él fue el que respondió Primero Ok Sí efectivamente Él fue el que respondió Primero Ya no no apareces Mi querido A ver quién dice Yo fui primero Dice Brian Melgarejo A ver Te voy a decir En qué puesto Has respondido Brian Ya listo Ahí está Brian tú eres el número Mira luego de Brian Luego de Jonathan Viene Ronaldo Luego viene Connie Y recién vienes ahí tú Brian Tú eres el número 4 El número 4 En los que respondió En la general Y en YouTube Es el número 3 Mi querido Brian Melgarejo Lo que pasa es que Por una milésima Te ganaron Ronaldo Y te ganó también Connie Más rápidas Connie Más rápido también Ronaldo Bueno Listo Ya tenemos la respuesta Ganadora Respuesta correcta Tenemos todas las respuestas Así es que un saludo Muy especial A todos y cada uno De nuestros seguidores De Bryce Perú Virtual Vamos a mandar saluditos A todos los que nos están Compartiendo En las redes sociales A ver ¿Y quiénes son los que están Compartiendo en las redes sociales? En las redes sociales Vamos a saludarlos En este momento En el en vivo De Bryce Perú Virtual Antes de mencionar El nombre del ganador O ganadora De el reto Ya saben cómo se comparten ¿No? A ver Tienen que primero Ingresar al Facebook Buscan lo que dice Me gusta Buscan la palabra Me gusta En el en vivo De Academia Bryce Una vez que encuentran La palabra me gusta Le dan clic Listo Luego van a la transmisión En vivo Ubican la transmisión En vivo Y aquí es donde Comparten ¿No? Ahí está Yaner Rimache Puma Aparece en este momento Gracias Yaner Rimache Puma Compartiendo Jimmy Trujillo También compartiendo Jimmy Nicole Gracias Nicole Nicole Ackerman Nicole Ackerman Cualquier cantidad de compartidas Jimmy Trujillo Muchas gracias Muchas gracias Realmente Nicole Ackerman Muchas gracias Por tus compartidas Wow Un reto Así un duelo Entre Nicole Ackerman Y Jimmy Trujillo Que hasta el final Que hasta el final Si está muy bien Hasta el final Jimmy Se quedó compartiendo En las redes sociales Ustedes lo están observando Ahí está el en vivo Y nosotros obviamente Premiamos Ese esfuerzo Ese esfuerzo Lo premiamos De todas maneras Bien Listo Ahí está Muchas gracias Muchas felicitaciones A todos los que hoy Han participado En el en vivo De Brais Perú Virtual Muchísimas gracias Realmente lo han hecho Muy bien Y bueno Ya tenemos la lista De personas que ganan De inmediato Vamos a pantalla completa Entonces No te olvides No te olvides Que hoy estamos comenzando Nuevos grupos En Academia Brais Perú Virtual Ok Mauricio Walpa López Dice Recuerdo cuando Entré aquí Porque no podía dar Mi examen Dice Bueno A veces hay una situación Complicada Y precisamente En un examen Virtual Sucede esto Porque El programa Que usan El MSB En el caso de la UNSA Y en el caso De la Universidad de Tazna A propósito Saludos a los cachimos De Tazna Este fin de semana Hubo examen en Tazna Y bueno La lista de ingresantes La transmitimos A través de Brais Perú Virtual Felicitaciones A los nuevos cachimbos De la Universidad de Tazna Lo han hecho muy bien Listo Ya me bloquearon De nuevo Dice Jimmy Lo bueno es que te bloquean En un día Un día no más Jimmy Un día no más te bloquean Bien Bueno Mucha suerte A todas las personas Que hoy han ganado Han participado Y han ganado A ver ¿Quiénes han ganado? Vamos a poner Al toque los datos A ver Ana Gabriela Ana Gabriela Hizo un reto ganado Felicitaciones Ana Gabriela Saico Cuarto de beca para ti Tienes un reto ganado Felicitaciones Mireia Celeste Mireia Celeste Hizo un reto ganado También un punto Felicitaciones Mireia Ganó un reto Mireia Ronald Cary Mendoza También ganó un reto Así es que tiene Un punto Y tiene un cuarto de beca Felicitaciones Ok En el caso Por ejemplo De Jonathan Smith Rimache Quispe Él hizo dos retos O sea Dos veces ganó En consecuencia Él tiene dos puntos Y acumula media beca Muy bien Felicitaciones Media beca Lo estoy inscribiendo Listo Media beca para ti Jonathan Smith Pues este Hacerte Es creedor A una media beca Y bienvenido A Brais Perú Virtual Y en el reto De compartidas Aunque ustedes No lo crean Hay un ganador En el reto De compartidas Hay un ganador Y su nombre Es nada más Y nada menos Que Jimmy Trujillo Felicitaciones Jimmy Trujillo Una vez más Se lleva una beca Completa Ahora Este La pregunta es ¿No? ¿Qué vas a hacer Con tantas becas? No puedes donarlas Tampoco puedes Darlas a otra persona Las becas Son personales Personales Para una sola persona Bueno En todo caso Muchas gracias Jimmy Por compartir El en vivo Lo has hecho Lo has hecho Muy bien Y realmente Todo un ejemplo Y de corazón Te agradecemos Porque eres La persona Que más Ha compartido En el mayor Número De grupos De Facebook Y realmente Esto Te lo agradecemos Un montón Gracias 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 Ok Beca completa Para Jimmy Puedes hacer efectiva Tu beca Bueno En este momento Voy a colocar La lista de ganadores En los comentarios Vamos a poner En los comentarios La lista de ganadores 3 2 1 0 Ahí está La lista de comentarios Está en Bueno Los ganadores Está en los comentarios Solamente haces una Captura de pantalla Con tu celular O tu laptop O tu computadora Haces una Captura de pantalla Y esta captura de pantalla La envías A cualquiera De estos números Ahí están los numeritos La parte de abajito Ahí están los números Ahí Ahí Listo Ahí Listo Ahí están los números Solamente Mandas un Un WhatsApp Y una llamadita O si no Un WhatsApp Y bueno Indicando que has ganado Eres uno de los ganadores Y obviamente Ahí está tu nombre La captura de pantalla La haces con tu nombre Y envías A cualquiera de esos números Y listo Ya formas parte De Bryce Perú Virtual No te olvides Hoy estamos comenzando Nuevos grupos Hoy estamos comenzando Nuevos grupos Desde cero Grupos desde cero Y el próximo 25 Y 26 de abril Comenzamos Nuevos grupos Desde cero Y grupos avanzados En Bryce Perú Virtual Ha sido un gusto Un gusto tremendo Entonces de poder compartir Con cada uno de ustedes Filimón Saludos para ti Filimón Mamani Gracias Profesor Tengo tres becas Que hago Y no Solamente vale una Este Jimmy Diez personal Ok Se acabó Víctor Mañana Volvemos Mañana Dos en punto De la tarde Volvemos A no ser que puedas Donarla Pero previa coordinación Ana Gabriela dice Regálame una Puedes coordinar Pero tienen que avisarme Para colocar Para hacer el cambio Respectivo De nombre En todo caso Piénsalo Jimmy Si gustas Mañana una de tus becas Puedes regalarle A uno de los estudiantes O a una de las estudiantes Que deseen En todo caso Estudiar en Academia Brice Perú Virtual Puedes hacer el cambio Pero en vivo El cambio tiene que ser en vivo Para anotarlos En la relación de ganadores Ves que No pueden hacer el cambio En interno Todo cambio Ahí dice bien clara Las reglas Es personal No es transferible O sea Tú no puedes transferir A otra persona Salvo que en la transmisión En viva Haga el cambio Entonces ahí sí Podemos hacer el cambio Respectivo Bien Ok Le dice Yo quería estar en Brice Pero no se pudo Por temas personales Puede ser Brian Puede ser Pero ya Siempre hay la oportunidad De prepararte En la mejor academia Brice Perú Virtual Listo Saludos para todos Cuídense mucho Más tarde No se olviden Estamos en vivo Con quiénes Estamos en vivo Más tarde A partir de las 5 En punto de la tarde Tenemos el en vivo Con Mappy Mappy Valdez Estamos en vivo Entonces Con Mappy A las 5 En punto de la tarde El envío Preguntas y respuestas Y por supuesto Estamos en vivo También hoy Toca al profe Víctor Rodríguez ¿No? Al profe Víctor Rodríguez Le toca las fijas Con el profe Víctor Rodríguez A partir de las 7 de la noche ¿No? Y a las 6 y 30 Media hora antes Le toca al profesor Pablo Calderón Si por ahora no tienen seminarios Si tienen seminarios Va a ser un poco complicado Pero si no tienen seminarios Si van a estar en el en vivo De Brais Perú Virtual Con las fijas de RM Razonamiento matemático Y RM Les falta Algunos He visto por ahí Entonces algunos ¿No? Listo Filemón Le dice a mí Pues dice Patrice Dice Saludos Sabráis Desde Miguel Grau Ok Patricita Paticita Se dice ¿No? Ok Paticita Gracias por el saludo Para toda la gente De Miguel Grau Varias veces hemos estado Por ahí Por Miguel Grau Te contaré Hemos estado animando eventos También hemos estado Ahí en Hay un colegio ¿No? Víctor Raúl Ahí en la torre También hemos estado animando Por ahí Algún reencuentro En alguna oportunidad Y bueno Pues saludos Para toda la gente De Miguel Grau Bien Nos vamos Cuídense mucho Estudien bastante Y no te olvides Cinco puntos de la tarde El en vivo Con Mappy Valdez A través de Bryce Perú Virtual Ha sido un inmenso placer Compartir con ustedes No se olviden Hay que tomar las precauciones Si salen fuera del domicilio Tienen que obviamente Tomar todas las medidas De bioseguridad Porque el coronavirus Continúa en la calle Y aunque ustedes no lo crean Sigue aumentando El número de fallecidos Y esto realmente Es muy preocupante Muy preocupante Si sales a la tienda Sales a un mercado O cualquier lugar Que vayas Toma las precauciones De bioseguridad Porque solamente Esa es la única forma De cuidarte tú Y cuidar a tu familia Evitemos Esta Esta pandemia Que está realmente Terrible Evitemos contagiarnos Con una medida De bioseguridad Y estudia La única forma La única forma Para poder lograr Tu ingreso A la universidad Es estudiando Ok Te esperamos aquí En Brice Perú Virtual Estamos atendiendo De manera presencial Obviamente En nuestras únicas oficinas Santa Marta 209 Frente a la comisaría Cuídense mucho Es solo atención A no clases presenciales Porque en las clases presenciales Todavía más adelante Estaremos comunicando Yo supongo que cuando llegue La vacuna para todos Recién vamos a tener Clases presenciales Porque ya lo dije Hay que cuidarnos Chao Nos vemos Somos los mejores Proceso UNSA 2021 Primero, segunda, tercera Y cuarta en medicina Mucha de Luna de García Primera en medicina Soy 100% Braille Soy Valeria Cornejo Estrada Segundo puesto en medicina Alumna 100% Braille María Catacora Tercera en medicina Braille Yasmin Anko Cuarta en medicina Braille Primera, segunda Y tercero en derecho Nabel Tico Primera en derecho 100% Braille Elgo Gomení Segundo en derecho Braille Ingrid Cruz Tercero en derecho Braille Primero, segundo Y tercero en civil Patel Villalba Primero en civil 100% Braille John Mamani Segundo puesto en ingeniería civil 100% Braille Soy Johan Gustavo Díaz Chipana Tercer puesto en ingeniería civil Braille Primero y segundo en minas César Portilla Primero en minas Braille Soy Eric Flores Segundo puesto Ingeniería de minas 100% Braille Y cantidad de ingresantes Soy Stavano Polar Solor Sano Primero en ingeniería electrónica 100% Braille Claudia Marínez Primera en administración Aluna 100% Braille Sujei Unpire Ingresante Primer puesto Ingeniería industrial 100% Braille Soy Lid Bonilla Huamá Primer puesto en ingeniería eléctrica Braille Soy Alejandro Guzmán Primero en ingeniería mecánica Braille María Rosa Soy Eva Medina Primer puesto en trabajo social Braille Mi nombre es María Alejandra Primer puesto en química Y soy 100% Braille Soy Carla Ortiz Primer puesto en educación inicial Y soy 100% Braille Ángel Benavente Primero en filosofía Braille Inscríbete en nuestro Facebook Academia Braille O en Santa Marta 209 Para la UNSA Ceprunza y Católica Inicio de ciclo anual Desde cero Y grupos avanzados 26 y 27 de abril Gracias Gracias Gracias